Se cumplió el primer año de la reconversión monetaria y la crisis económica persiste. Pero se alcanzó la meta establecida por el Banco Central de Venezuela. Si bien la medida logró facilitar las transacciones durante los primeros meses, ahora los problemas se mantienen y en algunos casos hasta se agravaron. 12 meses después del ajuste monetario de agosto de 2018, economistas coinciden en que el Bolívar perdió hasta sus cualidades como dinero. Ya no tiene la capacidad de servir como medio de pago, unidad de cuenta ni como reserva de valor. Esto se debe a una hiperinflación que no se detiene y que mes tras mes continúa golpeando el bolsillo de los venezolanos a través del aumento de los precios. ¿Estas complicaciones para pagar les ha hecho a ustedes que las ventas reduzcan? Sí, bastante. La verdad, han bajado más de la mitad. ¿Qué son las cosas que más pagan en efectivo, por ejemplo? Por decir, cuatro caramelitos por dos mil. Las cosas más baratas. Sí, una catalina que sale en dos mil ochocientos. Economistas advierten que en Venezuela se impuso una dolarización de facto. En la actualidad, el dólar o cualquier otra divisa se usa como medio de pago para cualquier transacción, desde operaciones al menudeo hasta en grandes cantidades. La principal es punto de venta. De segundo vendría siendo, ¿cómo decir? La divisa. Entiendo. Tanto en dólares como en euros. Aquí traen hasta pesos colombianos. ¿Y divisas reciben? ¿Han pagado con divisas también? Sí, te manejan más dólares que pagado. Entre complicaciones para cancelar, fallas en las plataformas tecnológicas de los sistemas de pago y la devaluación constante del Bolívar, los venezolanos se refugian en otras monedas para apoyarse en sus operaciones y preservar el valor de sus ahorros. En simultáneo, los precios de los bienes y servicios impulsan su alza con la hiperinflación y afectan aún más las operaciones con el Bolívar Soberano, cuyos billetes ya ni siquiera alcanzan para pagar montos tan altos. Para estas y más informaciones, no dudes en ingresar a nuestro portal EfectoCocuyo.com